Con el lanzamiento de la nueva Proacemax, la gama Toyota profesional de vehículos comerciales ligeros alcanza un hito de gran relevancia. El nuevo modelo no solo significa la primera incursión de Toyota en el mercado europeo de furgonetas de gran tamaño, sino que también completa una gama que da presencia a la marca en todos los segmentos principales del mercado de vehículos comerciales ligeros. Por otra parte, el legendario pick-up Hilux se renueva con mejores prestaciones dentro y fuera de la carretera con el próximo lanzamiento del motor 1000 Hybrid. Conjuntamente, estos modelos cubren un amplio abanico de necesidades de los clientes, no solo ofreciendo cualidades líderes en la categoría, sino también poniendo a disposición opciones eléctricas con batería en todos los casos. Esa diversidad de opciones va en línea con la estrategia multitecnológica de Toyota, que pone en práctica distintas soluciones para reducir las emisiones de CO2 y ofrecer al mismo tiempo los precios asequibles, la funcionalidad y la flexibilidad que los clientes necesitan.